La alcaldía de este municipio realizó en el polideportivo un torneo navideño de tenis de mesa con la participación de jóvenes provenientes de varios departamentos del país. Coordinamos nosotros en la área de deporte, hay gente responsable y por medio de ellos se ha organizado el torneo. Ahorita aquí hay jóvenes de Santa Ana, de San Miguel, de otros municipios que ellos están coordinando con INDES. Y como dijimos nosotros en un momento que la alcaldía iba a apoyar todos los deportes que se pudieran implementar en el departamento. Y lo bueno es que esto no implica un gran gasto, es solo voluntad y hacer las gestiones. Esperamos nosotros también coordinar con INDES para ver qué actividades. Esperamos en un momento que en este local se diera tal vez un centro americano y quien dice que no, pues el local creo que se presta para eso. Esperamos que los jóvenes que practican deporte, que en coordinación con la municipalidad van a tener apoyo y que lo sigan haciendo. Amigos deportistas, juráis, bajo nuestra palabra de honor, cumplir y hacer cumplir las bases de competencia que ríe en este torneo. La actividad fue encomendada, según este concejal, por el EDIL para apoyar el deporte en las diferentes disciplinas. Nos sentimos muy contentos desde el momento en que el señor alcalde, don Cristóbal Benítez, nos dijo que implementáramos el deporte acá en San Francisco Botera. Iniciamos el trabajo con las puertas abiertas, con el decir sí de él. Y fue por ese momento que se hizo un contacto con lo que es INDES a nivel nacional, con el compañero Mel, que es de la Comisión Deportiva de acá del Consejo Municipal. Y se llegó a feliz término, a la cual pues en una reunión que se tuvo con los señores de INDES, se llegó a un acuerdo para poder realizar este torneo acá en San Francisco Botera. Este joven que llegó en silla de ruedas a la competencia mostró su entusiasmo, habló sobre su capacidad. Yo decía, no podía, no podía, pero sí puedo, porque las manos las tengo buenas, las mentes también, los pies no me impiden eso. Por eso yo me siento contenta de participar, porque ya hay hasta San Salvador a competir y me siento feliz. Luego de inaugurar la eventualidad deportiva, el alcalde Benítez recibió de uno de los visitantes un presente alusivo a la actividad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.